Mira, se vende o se alquila mini departamento 960 13 38 34 Últimos departamentos en venta, 2, 3 dormitorios 422 0478 Ventas arroba grupoadobe.com.pe Está bonito Este se llama San Bartolo Sur Sola ¿Qué tal vista? Duerme rico Y esta es la playa que toda la gente va Frente a esta iglesia Y se puede bajar desde acá O se puede ir caminando por arriba Este es un poquito popular esta playa Antes era pues playa de millonarios Pero ahora estamos invadidos por todos lados Pero así es Bueno, mira Acá también alquilan Muchos alquilan, venden, alquilan, venden Y usan el cerro, fíjate Y hacen pues cantidades De departamentos Para alquilar Hasta el fondo Acá casi no hay gente Porque no hay mucho espacio Pero también eso lo hacen un poco exclusivo Allá están los tablistas al fondo El problema es que está pues El muelle ese Y ha pasado Que varios tablistas Han chocado contra esas piedras Clases de surf Olas Perú Más casas y departamentos en venta Miren las escaleras Alquilo Vendo Pero cuando preguntas Están todos ocupados Bueno, a ver Vamos a ver El Hostal 800 Yo acá ya me he hospedado con Peter Me encantó mucho A ver A ver si hay habitaciones libres Ahora subí todas estas escaleras ¡Ay! ¡Wow! Ya subí Falta todavía Mira, también hay más casas Departamentos Duplex Alquiler Normalmente te las alquilan por temporada Se vende esta casita chiquita Esta después la convierten en edificio Este es el hotel Ah, ya Dos camitas Mira, acá hay un parquecito Donde pueden jugar los niños Y Acá hay un perrito muy educado Ah, es limpia Y acá pueden jugar todos los niños Qué bonito Pues Mira, esta es la piscina Yo creo que nos quedamos acá Sí Uy, ahí está ¿Dónde ponemos la botella? Esta fue la casa de mi abuelo Ahora es un restaurante Y la mujer de ella se llamaba Rina Ya te contaré la historia Y no tiene una cocinita o algo, ¿no? No, no Ni una tiene Ni una Ni la de arriba No Y un mini, nada Esa está bien Mi gatita Buenas Ah, están limpiando Acá También hay una terracita Sí, esa está limpia Ya Sí Ah, ya A ver, acá la acaban de limpiar, ¿no? Un ratito Ahí 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 Con esta vistita La terracita Sí Todas estas, el segundo piso tienen terraza Las del tercer piso no tienen terraza Entonces, dependen Allá son Está el número 13 Ya, esta es la cama matrimonial ¿Y tiene agua caliente o así nomás? Allá No, hay agua caliente Sí, porque a veces uno por más que sea la playa Da frío Sí Y esta es una salita de estar ¿La refe funciona? Sí Ahí Y acá está la Una terracita Y acá está la calle Listo Vamos con este Hostal Puerto Luis Wow, qué rico